Bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer una rosa con cinta de tela muy fácil. Para esto vamos a necesitar cinta de tela de 75 cm de largo por 4 cm de ancho, tijeras y pegamento de silicona caliente. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Vamos a comenzar. Vamos a tomar la cinta y vamos a hacer el primer doblez a 90 grados, de esta manera, dejando una cola de más o menos 5 o 6 cm. Luego lo vamos a volver a doblar formando un triángulo con un vértice y luego hacia un costado y vamos a ir formando un cuadrado. Volvemos hacia atrás, hasta la primera posición y vamos a ir doblando la cinta formando cuadrado o rombo hasta que se nos termine todo el largo de la cinta. Cuidamos siempre que los vértices queden a 90 grados. Esta rosa la pueden utilizar para decorar el envoltorio de algún regalo, alguna diadema, para alguna hebilla, en fin, como complemento de cualquier presente. Una vez que llegamos al final, ustedes pueden ver que en el centro queda un orificio. De esta manera ustedes lo pueden ver por donde estoy pasando en este momento el dedo. Lo que vamos a hacer es pasar el extremo de la cinta que veníamos doblando por ese orificio y saliendo por la parte de abajo. Uno a uno hasta el final. Una vez que sacamos el extremo de la cinta por el orificio, vamos a tirar de ella hasta tener afuera unos 2 o 3 centímetros. Y tomando esa misma tira la vamos a ir girando o dando vueltas de esta manera. Y vamos a ver que se va a ir formando en la parte de arriba, en la parte superior, una rosa. Lo vamos a girar hasta que consideremos que nuestra rosa ya está formada. Una vez que llegamos a este punto, para cerrar la rosa en la parte de atrás, lo que vamos a hacer es girar toda la rosa, tomar los dos extremos de la cinta y hacer un nudo entre sí. Lo ajustamos bien con mucho cuidado para que no se desarme la rosa. Y para asegurarnos que no se nos va a abrir, le colocamos una gotita de pegamento de silicona caliente. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal.